¡Dios mío! ¿Cómo le hiciste, Shawn? ¡Raaaa! Está demostrando esos músculos de ese gimnasio, lo está demostrando en este torneo. ¡Wow! ¡Qué buen set! La verdad es que Shawn the GOAT lo va a sacar adelante. Uno de los contingentes que la gente decía es que podía ganar el LCQ. Lo acaba de mandar a Losers. Viste, Rande, la paciencia, ¿verdad? Cómo se queda haciendo un dash dance, esperando un movimiento, haciendo un down tilt y le salió. Así ganó las dos últimas matches. La verdad es que... Excelente, excelente por parte de Rande. Shawn lo jugó de una manera muy, muy, muy increíble. La verdad, ese Green Ninja no falla. Es, pero impresionante. Y cabe mencionar que ese es su secundario. Su main es Fox. Fox. Me imagino que vio de que Dante se adaptó bastante ya al Fox y dijo, ¡Nah, vamos a tirar al Green Ninja! Sí. Si de cada menos mal, Luigi entro, no puedo leer. Me cortaron el chat. Bueno, ahí le está poniendo a Cloud. Vamos a ver si define, porque DKM es multiusos. Sí. Yo le he regañado a través de los años que se enfoque en dos, tres personajes. Es que usa Mega Magia ahora. Mega Magia. Bueno, bueno, yo creo que ahí está, está como quien dice, no está TryHard, pues, pero... Claro. Yo le he dicho que se enfoque en dos o tres, pero bueno, ahí es, ¿verdad? Bueno, Ranger, permíteme un segundo, Milo, que le tengo que preguntar algo, Ranger. Está bien. Recuerden darnos follow en nuestras redes sociales, arroba Smashouts HN, en Instagram, en Facebook. También a Legacy Smash Team San Pedro Sula, Honduras, para que estén pendientes del próximo Smash Summit, que es mañana, sábado y domingo, y próximamente la vigilia. Siempre aquí en Smash Out. Tenemos la primera match a cargo de Jotaro contra DKM, en el cual, pues, elige a su main Luigi, y Jotaro, pues, a su reconocido Kazuya Mishima. Ivanovic dice que se tire un churro ahí, con gusto, vengase para acá, Ivanovic. Aquí le tiramos un churro. En el chat quiero que me pongan quién creen que va a ganar, si DKM o Jotaro. Escríbanlo en el chat para ver a quién creen que va a ganar este set. Compartan en el stream, en sus chats de Smash, para que más personas puedan vernos. Tenemos que el ganador del primer y segundo lugar de este torneo clasifica al Smash Summit del 2024, en el cual vamos a tener los mejores Smashers de Honduras, de Tegucigalpa, San Pedro, y la Ceipa. Tenemos que ambos personajes están empatados. Viene Luigi, le hace un B, pero no le puede conectar. Tenemos que DKM está jugando bastante cauteloso, porque sabe que Kazuya ya tiene unos ataques que lo pueden matar el 80% y ya está en tres dígitos de porcentaje. Tenemos que Jotaro está jugando bastante paciente. No se está desesperando, porque sabe que DKM le puede quitar un stock en un mal movimiento. No quiere ceder a nadie. Si se fijan, están esperando bastante neutral. Le hace un excelente de ahí por parte de Jotaro. No le quita el stock. ¡Uy, excelente Dauntil! Lo esperó bastante bien DKM. DKM está jugando bastante paciente. Tenemos que Jotaro, si se desespera, puede perder esta stock con los combos early presentes de DKM. ¡Uy, uy! ¿Será, será? Excelente por parte de DKM. Pude sentir que se le bajó un poquito a Jotaro el gas. Tiene que tranquilizarse si quiere dar una pelea. Dice Reddaw que empieza la canechada y Hatter dice que Luigi es macizo, pero lo digo por bias de mi trading partner. Luigi es bastante hype. Es bastante hype. Tenemos que, tiene que tranquilizarse Jotaro. Tiene que recordar que puede quitar stock a early presentes. Pero tiene que mixear eso. ¡Ay, excelente! Y por parte de, y por parte de DKM se lleva la primera match. 1 a 0. Sí, ahí está la llave en la caja. En la caja. Solo vuelve a cerrar con llave y la planteja ahí. Miren esas Smash House. ¡Qué linda se ve esas Smash House! Tenemos casa llena en la Smash House. Tenemos a gente de Tegucigalpa de la Ceiba. Vamos a ver si DKM va a cambiar a Cloud o se queda con Luigi. Tenemos que, Jotaro tiene que jugar un poquito más calmado. Qué bien ya se mira ese layout gracias a Ranger. Y pueden ver a nuestro patrocinador Multicable, el mejor internet de fibra óptica en el cual pueden contratarlo. Nos ha funcionado maravilla desde que abrimos el Smash House. No lo hemos cambiado por nada. Recuerden que también tenemos a nuestro patrocinador Mountain Dew con su bebida clásica y la Pink Drip. Y próximamente tendremos un nuevo patrocinador que será anunciado para el Summit que empieza el día de mañana. Tenemos que el aire está hilando rico. Vamos a ver, están pensando, están baneando stages ahorita. Está pensando Jotaro qué stage va a elegir para hacer Counter-Pick y jugar. Tenemos que DKM está en modo serio. Él dice que se quiere llevar, es el SQ quiere participar. El SQ quiere participar en el Summit. Elige Small Battlefield. Vamos a ver si le beneficia. Quiere tener menos espacio, me imagino para que tenga menos espacio para alejarse. DKM, pero... Excelente, pudo zafarse Jotaro. Tenemos que Jotaro no sabe cómo entrarle. Creo que no está buscando las buenas conversiones. Algo le está pasando Jotaro porque el día de hoy no anda on fire. DKM el que anda on fire el día de hoy. Tenemos que DKM está jugando bastante solvente. Dekam está jugando bastante cauteloso porque sabe que es un mal movimiento. Jotaro le puede quitar el SQ. Vamos a ver si se recupera DKM o le quita el SQ Jotaro. Excelente. Excelente por parte del DKM. Le hace un up beat. Creo que viene modo Tryhard, modo Legends. DKM anda on fire y le quita el stock, pero puede recuperarse. Vamos a ver. Se desespera Jotaro de nuevo. Tenemos que Jotaro, pues tiene que hacer un milagro para poder llevarse este match. Este set. Tenemos que Jotaro esto. Tiene que cumplir un milagro para poder ganar este match. Tenemos que... Las conversiones de DKM... He visto sus matches afuera del SQ. Y está jugando bastante sólido. No está perdonando esas entradas. Uy, excelente. Y el primer tristock del torneo se lleva a esta match. DKM 2 a 0. Como Taro va a Losers. DKM está dando un statement diciendo aquí estoy. ¿Qué pasó? Quiero ganarme.